Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Kilian Mbappé, ¿cómo le irá? No hay forma, no hay forma que le vaya mal, no hay forma, no hay razón, no hay lógica para decir que le va a ir mal a Kilian Mbappé en el Real Madrid. Al Real Madrid han llegado futbolistas como el Chicharito Hernández y le ha ido bien. Al Real Madrid han llegado futbolistas como José Lu, como José Lu y le ha ido bien. Al Real Madrid han llegado futbolistas como Mariano Díaz, como Mariano Díaz que podemos competir, ¿qué ganó más? Si títulos o goles marcados en el Real Madrid. O sea, no hay forma que te vaya mal en el Real Madrid. Podría ir yo al Real Madrid y mínimo, mínimo, en cinco años ganaría una Champions. Siendo relevante o no, eso es lo que va a determinar a Kilian Mbappé. Si es relevante en el once, si es figura, si después de una Champions se convierte en el jugador de la temporada, si es candidato al Balón de Oro, después de cada temporada con el Real Madrid, eso es lo que va a terminar de marcar, de marcar el fichaje con Kilian Mbappé, porque muchos lo lo catalogan como el fichaje de la década, como el fichaje de este nuevo siglo, como el fichaje de de los últimos tiempos, en fin. Pero yo creo que lo va a determinar todo el paso, su paso por el Real Madrid y todo lo podríamos evaluar cuando ya haya pasado Kilian Mbappé por por el Real Madrid. Pero la verdad que causa mucha expectativa, causa mucha expectativa. El Real Madrid viene de ser campeón de Champions, lo necesitaba o no, ese es otro debate, pero Kilian Mbappé llegó, por fin llegó. El mejor equipo del mundo, contrató al mejor jugador del mundo hoy por hoy, hoy por hoy que es Kilian Mbappé, viene de ser campeón del mundo, viene de ser dueño de París, viene de ser dueño de Francia, pero en Madrid, en Madrid todavía está en cero, todavía apenas, apenas va a comenzar su su carrera con el conjunto Merengue, así que causa mucha expectativa ver a Kilian Mbappé, ver cómo pueden conjuntar el equipo, ver si Carletto Ancelotti va a jugar con Vini, con Rodrigo, con Mbappé, o va a sacrificar a Rodrigo, va a sacrificar a Vinicius por ese costado, para que Vinicius juegue por derecha, como ya lo ha hecho también, si va a incluir cuatro mediocampistas, si va a ir con tres delanteros, eso es lo que causa también mucha expectativa por parte de Kilian Mbappé, pero si el Real Madrid con Jun Bellingham, con Rodrigo y con Vinicius era candidato siempre a ganar Champions, a ganar Copa, a ganar Liga, a ganar Supercopa, ahora con Kilian Mbappé es más, es más aún. 14 10 17 19 23 23 24 22 24 25